Quise volar y conocí la soledad, jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal, hacer mis sueños realidad, poder amar. Solo otra vez no sé vivir, solo otra vez sin amor. Quiero saber cómo siente una mujer, mi corazón no aguanta más la soledad. Solo otra vez no sé vivir, solo otra vez sin amor. Solo otra vez estoy aquí, solo otra vez sin amor. Quise volar y conocí la soledad, jugué al amor sin entregar, sin esperar. Solo otra vez no sé vivir, solo otra vez sin amor. No sé vivir tan solo, no quiero estar tan solo sin tu amor. No sé vivir sin amor, sin amor. Quise volar y conocí la soledad, jugué al amor sin entregar, sin esperar. ¡Claro! 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 Gracias.